Sigamos la huella del Padre Yermo, busquemos a Cristo con fe y valor. Cambiemos un mundo cruel y enfermo, al pobre ofrezcamos salud y amor. Estudiemos, compañeros, aprendamos a luchar. Que el colegio nos ofrece de la ciencia el altar, de la cruz el gran misterio, de la mente el despertar. Ser del mundo, la luz nueva, ser la sal de alegre hogar. Ser de Cristo, levadura, para el hombre transformar. Sigamos la huella del Padre Yermo, busquemos a Cristo con fe y valor. Cambiemos un mundo cruel y enfermo, al pobre ofrezcamos salud y amor.